Especialistas en medicina interna y radiología del Hospital Ciudad Neyli realizaron con éxito por primera vez en este establecimiento de salud una biopsia hepática que vendría a reforzar la capacidad diagnóstica de la población usuaria de la zona sur del país. De acuerdo con el director del Centro Médico, William Martínez, el procedimiento se le practicó a una paciente de 67 años de edad, quien permanece hospitalizada y se encontraba a la espera de una biopsia hepática con opción para analizar una muestra de tejido que permitiera determinar el origen de unas lesiones que presenta en hígado. Tras el empleo de esta novedosa técnica, la mujer continúa hospitalizada y su recuperación es exitosa. Por su parte, el doctor Juan Diego Méndez, médico internista, quien realizó el procedimiento, manifestó que esta técnica es completamente guiada por un ultrasonido y consiste en extraer una pequeña muestra de tejido del hígado, que posteriormente será examinada en un microscópico en busca de signos de lesión o de enfermedad. Aseguró que este procedimiento podría indicarse en algunos pacientes si los análisis de sangre o los estudios por imágenes pudieran sugerir un problema hepático. Esta información ayuda a guiar las decisiones del tratamiento. El director del nosocomio explicó que anteriormente los pacientes de la zona sur quienes requerían este procedimiento debían trasladarse numerosos kilómetros hasta el Hospital San Juan de Dios para realizárselo, situación que muchas veces repercutía en limitaciones socioeconómicas para muchos de los usuarios. Sin embargo, su empleo exitoso por primera vez en el hospital fue posible tras la fusión de un adecuado equipo tecnológico y humano especializado, producto de los esfuerzos que este establecimiento de salud mantiene de forma permanente con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta a la población usuaria de los cantones de Golfito, Osa y Cotobrus. Para el funcionario, la consecución de este logro favorece a la población usuaria con amplias ventajas diagnósticas de tratamiento y de recuperación de sus patologías de hígado y a su vez simboliza la renovación médica especializada que el hospital enfrenta en la actualidad.